Papá, ¿me podrías regalar una muñeca? Por supuesto. Solo que la quiero con ropa roja. ¿Crees que puedas traerme una? ¿No me crees? Tu papá te mandó un regalo. Tal vez me creas cuando veas el regalo, Zeynep. ¿Un regalo? Sí, llamó mientras dormías. Él te regaló una muñeca. ¿Lo ves, cariño? ¿Tu papá está bien? ¿Mi papá me envió un regalo? Así es, amor. Lo enviaron a casa. Iré por él. Tal vez ya lo entregaron. ¿Qué te parece, hija? Está bien. Yo la cuidaré. Cariño. Papá te envió el juguete que le pediste. Le pediste una muñeca bailarina, ¿verdad, Zeynep? Ajá. Seguro envió la mejor que encontró para ti, mi amor. Sí, abuela. Buscaré en todas las jugueterías. No se preocupe, señora. Yo también iré y lo encontraremos más rápido. Ay, te lo agradezco mucho. Está bien. Adiós. Jati, ¿se encontraste la muñeca? No, hija. Ya busqué por todas partes, pero no pude encontrarla. Jati, se acabó de hablar con Yusuf. Él tampoco la encontró. No sé dónde buscar. ¿Qué debemos hacer? Ay, yo también la buscaré. Tenemos que encontrarla. Por favor, no te detengas. Está bien, seguiré buscando. Te llamo en cuanto sepa algo. Está bien. Hija. ¿Trajiste mi regalo, mamá? ¿Papá sí me envió mi regalo? Fui a buscarlo a la casa, pero aún no llega, hija. Los llamé y me dijeron que estaba en camino. Está bien. Diles que sean rápidos. Diles que lo envió mi papá y que lo lleven rápido a casa. Está bien, hija. No te preocupes. Enseguida les hablo. Cierra los ojos. ¿Está bien? Descansa un poco. No quiero que te preocupes. Que descanses, hija. Jadice y Yusuf no encuentran la muñeca. Yo también iré a buscarla. Tenemos que encontrarla o no convenceremos a Zeynep. De acuerdo. Creo que deberíamos decirle al personal del hotel que también busquen la muñeca. Es buena idea. Tengo algunos lugares en mente. Iré en este momento. No debemos esperar. Está bien, está bien. Les diré que comiencen a buscarla, Nasli. Está bien. Un momento. Mira lo que tengo aquí. Mi regalo. Así es. Tranquila, cariño. No te levantes. Es hermosa. Mira. Tu papá te escribió una nota. Estás aprendiendo a leer, ¿cierto? ¿Te lo puedo leer? Está bien. Un regalo de papá para su hermosa hija. Te quiero. Es una nota hermosa. ¿Te das cuenta? Papá está bien. Hija, tu papá envió el regalo desde España. Muchas gracias. Escucha. ¿Hay algo que desees? Pídeme lo que quieras, lo que sea. Mamá, quiero unas galletas. Está bien, te traeré galletas. Bueno, llamaré a Gul. Ella preparará algunas y Yusuf las traerá. Hazlas tú, mamá. Está bien, como quieras. Pero quiero que tú las hagas. Está bien. Las tuyas son las mejores. Está bien. Te prometo que las prepararé. Tranquila. Pero ahora necesito que descanses un poco. Cierra tus ojos con ella. Necesito que estés mejor, que descanses. Está bien. ¿Y mi muñeca? Ahora acomódate. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. ¿Qué dijo mientras no estuve? La revisó, pero su estado sigue igual. Tal vez este regalo sea bueno para ella. Eso espero. Papá. Papá, vuelve. Vuelve a casa, papá. Te extraño. Quiero que vuelvas. Señora, ¿podemos hablar? Por supuesto. ¿Qué pasó, doctor? Les tengo que explicar cómo está la situación de su hija Zeynep. Lamento decirle que su salud está empeorando. ¿Y por qué? Esto siempre fue una posibilidad. Y me temo que las cosas no están bien ahora. Doctor, ¿pero podrían operarla? Hacerlo ahora pondría en riesgo la vida de Zeynep. Lo único que podemos hacer es esperar. ¿Pero qué quiere decir con esperar? ¿Debemos ir a otro hospital? No hay otro hospital mejor capacitado que el nuestro. Señora, Zeynep está en buenas manos, confíe. Sin embargo, por el momento, no podemos hacer otra cosa. Esperemos que supere esta etapa crítica. Solo es cuestión de esperar. Siéntese. Jesús, vaya por agua, por favor. Está bien. No puede ser que esto esté pasando, mi nieta. Por favor, mantenga la calma, ella estará bien. No puedo soportarlo más. No te pasará nada, hija. Superarás esto. Galletas. Mi hija quería galletas. Amor, yo te haré tus galletas. Lo prometo. gracias por verminOS. No quiero ser. Gíme del rey para que sea